La gente anda contando Que de ti ya ni me acuerdo Lo hacen por andar hablando Sin saber que por ti muero Tal vez me dieron borracho No lo niego, eso lo acepto Pero es que no he podido Arrancarte de este pensión No me importa lo que digan Si por ti me estoy muriendo Sigo atado a tu recuerdo Que me quema el fuego lento Mi cielo gris es el testigo Que te sigo aún queriendo Y la nube van tapando Con tu lluvia ya me llanto Y al final debo entregarme Por completo a la bebida Le diré no juzguen antes Nada seguro en esta vida Quizás me vieron borracho No lo niego, eso lo acepto Pero verás que no he podido Arrancarte de este pensión No me importa lo que digan Si por ti me estoy muriendo Sigo atado a tu recuerdo Que me quema el fuego lento Y si lo gris es el testigo Que te sigo aún queriendo Y la nube van tapando Con tu lluvia ya me llanto La gente anda contando Que de ti ya ni me acuerdo Con tu lluvia ya me llanto Con tu lluvia ya me llanto Con tu lluvia ya me llanto